Tú llegaste a mi vida deprisa y corriendo Paraísos de caricias mi vida van revolviendo Al menos a veces me viene la sensación de que nos queremos Sentir el cielo a través de tus manos Soñar despierto si estás a mi lado Besarte deprisa, besarte despacio Buscándote a ciegas por el edredor Mientras te susurro al oído esta canción Veo en ti el destello que ilumina al sol El destino a donde quiero ir No sé si sabes que ya te soñaba Estás en mí en tu sonrisa hasta la perfección Y el día de mi salvación ¿Dónde estabas tú? Tú que tienes el mundo en tus pies y en tus manos Mi corazón viviendo Tú que ves la razón a por qué me planteas dilemas Y yo solo pretendo que al menos hablemos de esa conversación De esa conversación que nos debemos Veo en ti el destello que ilumina al sol El destino a donde quiero ir No sé si sabes que ya te soñaba Estás en mí en tu sonrisa hasta la perfección Y el día de mi salvación Donde estabas tú Donde estabas tú Donde estabas tú Veo en ti el destello que ilumina al sol El destino a donde quiero ir No sé si sabes que ya te soñaba No sé si sabes que ya te soñaba Estás en mí en tu sonrisa hasta la perfección Y el día de mi salvación Donde estabas tú Donde estabas tú Tú llegaste a mi vida Deprisa y corriendo Muchísimas gracias Gracias a ti Salvador Beltrán El representante de España El aplauso para España Con Donde estabas tú Y a continuación Y de manera secreta Para determinar la canción ganadora Vota el jurado en Viña del Mar El jurado ya votó Tenemos todas las calificaciones Le damos las gracias a España Y a esperar con mucha esperanza La decisión de los jueces Gracias Salvador